Música Un vuelvo que sabe darse con generosidad no debería, un vuelvo peor. Música Esta ciudad tuya, madre nuestra, ha vuelto a ser sacudida por violentos terremotos. Los daños se han extendido en tu bendita tierra mexicana, afectando a Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, el Estado y la Ciudad de México. Música Nos duelen en el alma las vidas perdidas, las familias desgarradas por el dolor, los niños inocentes que han muerto bajo los escombros, y el llanto de sus padres que no pueden entender la tragedia. Nos duele ver nuestra ciudad herida, tantas esperanzas perdidas, el miedo a otra tragedia que pueda ser aún peor. Música Vengo con mi familia, vengo con mi esposo, con mi suegra, con mis hijos, y es para apoyar a la gente con una oración, que le dé a esa gente que ahorita tiene mucha necesidad, les dé calma y tranquilidad para poder seguir adelante. Música 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 Gracias por ver el video.